En entrevista exclusiva con Taraboto Noticias, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín señaló que no darán autorización a motocarristas para salir a trabajar. Teddy del Águila Groner refirió que recién cuando culmine la cuarentena podrán hacerlo con las medidas de seguridad que establecerán bajo un protocolo. La autoridad Edil consideró que fueron desatinadas las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. En la capital de la República. Entonces, nuestro servicio público son los mototaxis aquí en la región de San Martín. Ya la Municipalidad de Picota se ha adelantado señalando, no vamos a permitir mototaxis, no hasta después del 24 porque sería un riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición de la Municipalidad Provincial de San Martín, señor alcalde, en torno a este tema? Mira, yo, para empezar, yo considero desatinadas las opiniones de, creo que un funcionario de alto, no sé si el ministro de Transportes hizo, que los motocars deben estar funcionando en la cuarentena. Y no es así, pues, ¿no? Entonces, si estamos reclamando que todos cumplamos los protocolos, seamos consecuentes con lo que pregonamos, yo voy a evaluar mi condición de alcalde, casi siempre genero consulta con los altos mandos policiales y del ejército, porque son importantes elementos para poder hacer el control. Así como se están aplicando las multas COVID, también se están aplicando las multas de tránsito. La autoridad refirió que luego de la cuarentena, los trimóviles deberán circular solo con un pasajero y con las medidas de seguridad respectiva. Los motocars deberían circular máximo con un pasajero. Deberían tener un acondicionamiento de aislamiento para evitar el contacto entre el chofer y el pasajero. Deberían tener un acondicionamiento de tablerito, una cruzca donde estén sus elementos sanitarios, o sea, su gel, alcohol y desinfectantes. Deberían tener una gavetita donde se pague, porque el pago con motocars no va a ser, pues, con tarjeta, es efectivo. Eso es casi una, una, tres soles. ¿Dónde va a ser otra tarjeta para esos tres soles? Entonces, significa que se tienen que rellenar esas condiciones. Yo ya encargué al área correspondiente de la municipalidad para que cierre los protocolos específicos para el tema del uso del motocar. Y una vez con eso, vamos a tener, obviamente, la posibilidad de hacer una apertura a los dos lados. ¿Pero cuándo? ¿A partir del 24? Voy a conversar, si no es mañana, me reúno el día, el día viernes con los altos manos para operativizar, digamos, los controles. La gente está abusando, cuando digo que es la única movilidad para dirigirme a los mercados. Sí, pero ahorita ya no veo gente que solamente va a los mercados, se está caminando libremente. Lo que voy a hacer es voy a ajustarlos a todos. Yo les pido mucha comprensión, les pido, por favor, respeto a las disposiciones que ha dado el gobierno central. Pero también yo necesito que me entiendan los motocarristas, que son una fuerza enorme en el lado económico, que esto todavía no ha pasado. Y por lo tanto, vamos formalizando y vamos ordenando para que a partir del 24 se empiecen a rellenar estas actividades. La autoridad municipal dijo que a partir del 24 de mayo habrá condiciones para que la población pueda retomar sus trabajos, como es el caso de los motocarristas. Manifestó que habrá capacitación para los conductores de motocares. Yo creo que hay exigencias mínimas que en aras de la sana convivencia queremos que entiendan que es así. No le queremos quitar la actividad económica absolutamente a nadie. La extensión de la cuarentena es hasta el 24. Por lo tanto, hay un rigor en el cumplimiento de esas cosas. La exigencia del aislamiento social existe. La exigencia de utilizar los elementos, en este caso las mascarillas, ya quitar los guantes. La exigencia de la separación tiene que cumplirse. Cuántos, mira, cuántas papeletas se han aplicado, porque la gente no entiende, no puede ser dos personas, sea una moto. Y sin embargo, van dos personas. O sea, ¿por qué? Por la infección que ellos generarían. Entonces, son consideraciones que yo espero que me entiendan. La capacitación y el registro va a permitir tener un acercamiento y seguramente la próxima capacitación va a ser específicamente para los motocarristas cuando tengamos algunos protocolitos complementarios y cuando tengamos una gráfica de cómo podrían hacer el acondicionamiento a sus motocarristas para evitar ese contacto, digamos, entre las personas. Lo que quedó claro, alcalde, es que la Municipalidad Provincial de San Martín va a respetar hasta la culminación de la cuarentena todos los protocolos que se han señalado legalmente y se va a cumplir. No hay forma. No hay forma. Si no cumplen los protocolos. Y si no tienen su plan, no hay forma. Correcto. Porque el plan te permite hacer la inspección. ¿Sobre qué voy a hacer la inspección si el plan, si no te presentan un plan? ¿El plan qué es? El plan es una descripción detallada de las condiciones en las que vas a operar. El tema de la presentación de tus protocolos sanitarios, el acondicionamiento del local, porque en el local tiene que haber señalizaciones para que en una plantita yo vea la disposición de las personas que van a trabajar, la que van a atender al público, algunos elementos de seguridad, de separación. Todas esas cositas están en el plan. Y una vez que te entregan eso, voy, infecciono y verifiquen el cumplimiento. Yo no tengo ningún inconveniente realmente para que empiecen a trabajar. Correcto. Perfecto. Creo que eso quedó claro. Ya vamos a compartir el link en la página de Televisión Torapoto. El Community Manager ya tiene la información para que haga la compartición y todos puedan tener acceso a esta capacitación. Ojo, no para empezar a funcionar o hacer delivery, sino informarse de los protocolos que tienen que seguir. Alcalde, ¿todas las personas que estén vinculadas en la manipulación de los alimentos van a tener que someterse a la prueba rápida? No hay forma. No hay forma, porque están en contacto con los alimentos. Están en contacto con los alimentos, están en contacto con... ¿Qué pasa si yo llego, el del iberista, porque ahorita hay una nueva actividad del iberista, llega en buenas condiciones, pero no sé cómo ha sido la preparación del alimento, cómo ha sido el almacenamiento, cómo ha sido la recepción, cómo ha sido la preparación. O sea, todos esos pasos se van a explicar mañana para que entiendan que... Creo que son siete pasos. Creo que son siete pasos que tiene que cumplir el administrado para poder manejar bien el formato de delivery. Desde la compra, desde el traslado, desde el almacenamiento, desde la manipulación de los alimentos, desde la preparación, la recepción y la entrega. Creo que son siete pasos. Todos esos están dividamente protocolizados. Correcto. Muy bien, alcalde. Quiero agradecerle por habernos prestado la atención respectiva y habernos dado la información. Como siempre señalamos, nos vamos a la fuente. Y la fuente nos tiene que contar qué es lo que está pasando, pero más que eso, nos tiene que orientar porque las personas necesitamos estar informadas de manera adecuada. Y nos gustaría mucho próximamente conocer el plan y el trabajo que va a realizar la Municipalidad Provincial de San Martín a partir del 24. Porque siempre recordando, siempre, siempre manifestando, no nos vamos a morir, no es cierto, por un tema, digamos, el aislamiento hasta el 24, pero vamos a tener que salir en algún momento, alcalde. Vamos a tener que volver a realizar nuestras actividades. Pero el virus sigue. Entonces, lo que tenemos que aprender es a distanciarnos de una manera, por supuesto, no considerable y evitar contagiarnos de la enfermedad. Nosotros, Vero, para dar el ejemplo, nosotros acabamos ya el comité que formula el plan, ya revisó el plan y mañana yo voy a firmar el documento para sintonizar. Yo tengo que ser la primera institución que formule y formalice el plan y a partir de ello estamos elaborando ya un plan para la reactivación. ¡Gracias!